¡Suscríbete al canal! Ya el versículo aprendí en este bello día Contento ahora al culto voy Contento ahora al culto voy Contento ahora al culto voy Para cantar y orar Contento estoy que vine hoy Contento estoy que vine hoy Contento estoy que vine hoy En este bello día Ya el versículo aprendí Ya el versículo aprendí Ya el versículo aprendí En este bello día Contento ahora al culto voy Contento ahora al culto voy Contento ahora al culto voy Para cantar y orar Contento estoy que vine hoy Contento estoy que vine hoy Contento estoy que vine hoy En este bello día Ya el versículo aprendí Ya el versículo aprendí Ya el versículo aprendí En este bello día Contento ahora al culto voy Contento ahora al culto voy Contento ahora al culto voy Para cantar y orar